Esta mañana fue presentada la Guía Operativa para la Implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas, apegada a los principios del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, o ITEI. El documento está fundado, además, en aportes del Gobierno Central, Ministerio de Trabajo, Pueblos Indígenas, Organizaciones Sociales y Sector Privado. Las razones por las que se involucra a las comunidades en decisiones colectivas, cuyos elementos deben ser considerados por las instituciones públicas, que primordialmente debe ser flexible, abierta, participativa y adecuada al contexto y particularidad de las comunidades mismas. Este convenio tiene dos elementos fundamentales. Promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas y obligar o promover la responsabilidad del Estado para protegerlos. Al respecto al mandatario Jimmy Morales expresó, esta guía es una herramienta que servirá para orientar la institucionalidad pública en el cumplimiento del derecho que tienen los pueblos indígenas. Fundamentalmente, la guía, primero, se apega estrictamente a los principios del Convenio 169 de la OIT. Integra el contenido de la sentencia reciente de la Corte de Constitucionalidad que lo reviste con características de participación e inclusión. Morales y Leticia Teleguario, titular de la cartera de trabajo, coincidieron en que el Ejecutivo está comprometido con el seguimiento a cabalidad del contenido de la guía. En tanto, instaron a los diferentes sectores a formar parte de esta iniciativa y sumarse al uso del documento. En la actividad participaron representantes de pueblos indígenas. Oscar Chinchilla, presidente del organismo legislativo, magistrado de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad. Para Deseate me informó Noe Pérez.